hola chicas cómo están bienvenidas sean todos al rincón de rosy y lo prometido es deuda hoy le vamos a traer este hermoso anillo como le comenté anteriormente en el like que estábamos haciendo que no se podía subir de que este iba a ser el próximo vídeo yo espero que todo esté muy bien y que estén disfrutando de esta cuarentena que todo estamos llevando cuídense mucho por favor a todas este vamos a hacer este hermoso anillo como le estaba diciendo y los materiales que vamos a utilizar son muy prácticos o sea vamos a utilizar las mostacillas número 11 en todo nuestro trabajo que ese es la base esa va a ser nuestra base de de este bello anillo como se pueden ver con de la cita que arriba vamos a utilizar moza silla 11 no sé si hemos hacía 11 en dos tonos y vamos a usar un cristal número 6 para empezar entonces el hilo que yo voy a utilizar una llave y media de hilo para hacer esta primera base esta pieza vamos a utilizar mucho hilo porque vamos a peyotear y vamos a hacer la técnica en ladrillo todos los pasos son repetidos todo de que empezamos hasta que terminamos estos pasos se repiten chicas pues sean todas bienvenidas a las nuevas suscriptoras bienvenidas sean todas a las chicas de la comunidad un beso y un abrazo por ser tan amable y por entender también lo del live yo espero que este vídeo pueda subir pronto le comenté en estos momentos muchas personas trabajando desde la casa por eso el uso del internet está muy limitado bueno y esperemos que todo eso pase muy pronto bueno chicas para empezar vamos a tomar 8 moza silla de la número 11 vamos a empezar con 8 esta vez para hacer nuestra base vamos a trabajar con números pares perdón lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra nuestra nuestro cristal señores la costumbre es la costumbre como yo trabajo mucho peyote ya se me hace muy fácil hacer esto pero vamos a enseñarle aquí y disculpen miren yo voy a pasar voy a pasar mi hilo a través del cristal número 6 y a esto yo no sé yo le hice un vídeo muy reciente a ustedes de cómo pasar esto tres veces y dejarlo un poquito flojo para que después podamos hacerle 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 un pequeño nudo pero como yo soy prácticamente una experta digo digo yo por eso se me hace se me hace fácil entonces como le comenté anteriormente vamos a tomar 8 moza silla estoy tomando 8 moza silla de la número 11 aquí está tengo 8 moza silla vamos a hacer esto aquí yo lo hice un poco más grande si ustedes gustan aquí yo puse 12 pero me me queda un poco incómodo en el dedo no se lo voy a negar que siento que es mejor con la número 8 miren lo voy a llevar hasta abajo casi hasta abajo para poderlo desenganchar ahorita voy a hacer esto tomé ese color para que ustedes puedan ver la diferencia pues puedan ver por donde va a entrar el hilo aquí yo tengo mismo ser mi 8 moza silla tomé voy a tomar otra moza silla de la número 11 dejando ésta y entrándome en ésta así de esta forma y llevamos hasta abajo aquí se forma y acomodando nuestra moza silla aquí se tiene que formar como en forma de un un lacito ahora vamos a tomar otra moza silla y otra moza silla miren de dónde sale nuestro hilo aquí sale nuestro hilo dejamos una de por medio y entramos en la otra este va a ser nuestro segundo paso así otra vez de aquí sale nuestro hilo de aquí sale nuestro hilo dejamos una de por medio y entramos en la próxima bien estamos casi terminando y vamos a hacer lo mismo y vamos a hacer lo mismo sale nuestro hilo y aquí terminamos entonces ahora miren yo voy a tratar porque me gusta hacerlo así hay personas que lo hacen diferente yo voy a aceptar mi hilo dando unos pequeños toquecitos por eso lo dejé flojo voy a sacar mi hilo de aquí Jorge Jorge a mí me gusta hacerlo un pequeño nudito siempre lo hago así porque así yo ya sé que está seguro y que no y que cuando yo termine no se me va a debaratar no voy a tener la preocupación de que quizás se vaya a debaratar voy a sacar mi cristal aprieto ¿verdad? gestiendo mi hilo voy a hacer dos hice uno hice dos aprieto aprieto solamente dos ¿por qué? porque tenemos que pasar cuando terminemos terminemos de todo tenemos que pasar por ahí para poder cerrar y queremos que nuestra aguja pase ok entonces ahora no voy a cortar el exceso de hilo lo voy a dejar ahí esa es la forma esa es la forma que tiene que tener ahora yo voy a tomar una musasilla seguimos con las musasillas 11 y vamos a rellenar todos esos espacios en blanco todo ese espacio primeramente lo que vamos a hacer es entrar a la musasilla siguiente ahí está seguimos como le comenté llenando los espacios si al principio es muy difícil mira aquí estoy prácticamente hablando con un cero al principio se hace un poquito difícil siempre le he dicho que si no lo pueden a la primera intenten en la segunda a la tercera a la cuarta hasta que puedan salir hasta que puedan intentarlo por completo no se desesperen y lo sigan intentando para hacer este trabajo es recomendable usar el hilo el limo el slon no se puede usar nylon para hacer eso bien llegamos aquí arriba ahora yo me voy a devolver como estamos trabajando con algo muy pequeñito quizá nuestras manos se vean mucho y lo vamos a hacer así y seguimos esto miren chicas y así vamos a seguir sucesivamente ahora yo sí voy a cortar ahora sí vamos a cortar el exceso de hilo para que no nos moleste no muy a las razas cuando terminemos quemamos con la encendedora no muy a las razas miren esto vamos a continuar hasta que tengamos el tamaño adecuado para que haga el soporte de nuestro dedo ven seguimos trabajando con las mozas sillas y seguimos peyoteando ahora yo les voy a enseñar yo adelanté un poco les voy a enseñar ya miren vamos a seguir aquí y les voy a enseñar esto lo vamos a llevar así se mide miren por ejemplo imagínense que ese es el dedo que ustedes le quieran le quieran imagínense que ese sea su dedo por ejemplo miren ven me falta muchísimo todavía pero ustedes van a ir peyoteando y mientras peyotean y se va agrandando entonces ustedes van midiendo su dedo por ejemplo por ejemplo miren aquí ya yo tengo la muestra miren es la misma técnica la misma técnica simplemente quise adelantarlo un poco para que el vídeo no se haga muy largo porque tenemos que hacer todavía la parte del lazo todavía tenemos que hacer el lazo miren lo que les estaba comentando verdad entonces ahora lo que yo voy a hacer es miren aquí yo lo voy a medir con mi dedo yo lo quise hacer en este dedo verdad miren todavía me faltan dos vueltas para que no me quede ni muy estrecho ni muy flojo ven como le estoy diciendo miren pero yo lo voy a cerrar aquí ahora para cerrarlo vamos a hacer esto yo espero que todas que pongan atención aquí y espero que me haya expresado y la explicación que le di pueda ayudarle miren ven vamos a cerrar en forma de zig zag lo pueden ver vamos a cerrar en forma de zig zag así así entonces voy a tomar mi aguja y voy a hacer esto ok hilo no te enredes por favor ahora no miren donde sale mi hilo donde sale mi hilo donde está la moza silla verdad vamos estamos tratando de hacer todo lo posible para que ustedes puedan entenderlo y puedan verlo así vamos a entrar en esta moza silla ven entramos con nuestro hilo no importa que se quede así ahora subimos en la que está de lado en esa vamos a entrar en la que está de lado que viene siendo esta subimos simplemente estoy cerrando y al and the leaf para que ustedes puedan ver ahora subimos miren incluso el mismo patrón de la moza silla le da cómo cerrar y por dónde entrar ven entonces subimos a esta como le comenté es en forma de zig zag que vamos a cerrar subimos a esta a lo mismo nuevamente así lo pongo para atrás subimos subimos a esta a esta y tomamos esta que está aquí ven y seguimos cerrando esto lo pueden hacer de colores y ya es un anillo de color lo podemos hacer de colores de su preferencia entonces sigan vamos a seguir yo voy a apretar aquí estoy apretando Miren, sigo aquí, sigo aquí, y seguimos aquí, seguimos jalando, ahora nos vamos al otro extremo, a ese extremo, ahora ya que estamos arriba, vamos a tomar esta que está aquí abajo, esta que está aquí arriba, miren, a su hermana, a su vecina, y vamos a bajar, ven lo que les dije de los dos nuditos, que ahí tenemos que entrar, entonces para reforzarlo, volvemos y subimos aquí, ahora sí, yo puedo entrar mi dedo por aquí, para que se me haga más fácil cerrarlo, subimos a esta, y volvemos a esta, así, sin forzar mucho, aquí vamos a hablar otra vez, me voy a ayudar de la punta, y quedó cerrada, ven, ahora yo voy a pasarme otra vez, de forma de zigzag, a la parte de abajo, por toda la parte de abajo, para poder cerrar otra vez, y hacer un pequeño remate aquí, miren, como les comenté, yo me voy para abajo, mi agujo está un poco doblada, esa es parte del oficio, seguimos bajando, por las mozasillas, en forma de zigzag, hasta llegar, a la parte de abajo, donde les comenté, que vamos a hacer, un pequeño remate, así, ahora, miren aquí, por nuestro hilo, yo voy a hacer un pequeño nudito, para reforzarlo, si queremos dejarlo ahí, lo podemos dejar, hasta que terminemos, vuelvo y bajo, hacia una mozasilla, para escondernos, para encontrar el nudito, así, y subimos por otro, para asegurar el nudito, así, entonces, ahora, nuestra base, para hacer nuestro anillo, ya está lista, miren, nuestra base, para hacer nuestro anillo, ya está lista, yo espero que te la hagan, ahora, vamos a hacer nuestro lacito, para que ustedes, puedan ver, hacer el lacito, a continuación, vamos a hacer el lazo, o sea, esta parte, vamos a hacer, esta parte, de aquí arriba, todos los pasos, se repiten, todos son repetidos, por eso, le dije, de hacer, de que esta parte, la entendieran, le hiciera, le hiciera el primer paso, para que ustedes, la pudieran ver, entonces, ahora, vamos a hacer, el lacito, miren, entonces, aquí vamos a hacer, la parte del lacito, ya yo tengo, una parte ya hecha, como ustedes pueden ver, incluso, está hasta doblada, miren, esta es la parte del lacito, vamos a hacer, esa parte ahora, bueno, chicas, les recuerdo, que, para seguir, aportando al canal, chicas, suscríbanse al canal, denlegan a la campanita, de las notificaciones, suscríbanse, no sean malitas, por favor, que así aportan, para que el canal, siga creciendo, y así tienen la ventaja, también, de que cuando se suscriben, y le dan a la campanita, este, y YouTube, automáticamente, le mandan notificaciones, miren, y voy a tomar, ese colorcito, estoy trabajando, con colores vivos, para que ustedes puedan verlo, este, va a ser el mismo paso, vamos a hacer lo mismo, aquí voy a tomar, mi cristal número 6, miren, yo tomé otra vez, una yala de hilo, voy a tomar, mi cristal número 6, como le dije ahorita, todos sus pasos, se van a repetir, todos, recuerden, se acuerdan, que cuando hicimos, esta base, lo hicimos, con números pares, entonces, para hacer, este lazo, vamos a trabajar, con números impares, o sea, yo voy a tomar, 17 mozacillas, vamos a tomar, 17 mozacillas, la llevamos al trabajo, ahí está, 17 mozacillas, vamos a tomar, porque vamos a trabajar, con números impares, la llevamos al trabajo, y dejamos un poquito, para cuando tengamos, que quitar el cristal, entonces, aquí nos vamos, a hacer este, este, no vamos a poner, una mozacilla, lo que vamos a pasar, es, sin tomar, ninguna mozacilla, miren, vamos a pasarlo, por la tercera, de esta forma, no tomé, ninguna mozacilla, miren, arreglamos, nuestras mozacillas, y nos queda así, ven, entonces, ahora sí, vamos a tomar, una mozacilla, recuerden, que estábamos trabajando, con las mozacillas, 11, y dejando, una de por medio, siempre lo mismo, dejando una de por medio, ven, esto lo vamos a hacer, hasta llegar abajo, hasta llegar abajo, a donde está nuestro cristal, seguimos, dejando una de por medio, y luego que terminemos, entonces apretamos, recuerden compartir nuestros videos, también, y seguirnos en las páginas, tanto en Twitter, como en Instagram, y en Facebook también, entonces miren, aquí terminamos, vamos a pasar a la última, está un poco torcido, pero cuando terminemos, él le endereza, entonces ahora, yo voy a tratar, de quitar, de quitar esto, yo lo hago así, a mi modo, mucha gente trabaja, de manera diferente, cada quien tiene, estilo, y técnicas, de diferente, de trabajar diferentes, si es el y si, y si no acompaña, entonces aquí voy a apretar, otra vez, miren, apretar, miren como queda, así es la forma, que tiene que quedar, y voy a hacer, dos pequeños nuditos, como le dije, bien fuertecito, no hacemos el tercero, para que podamos pasar, nuestra aguja, podemos pasar, nuestra aguja, por la moza silla, y aquí te el exceso de hilo, ok, vamos a tomar, otra moza silla, así, y nos vamos a pasar, por esta, por la que está debajo, así, y vamos a rellenar, todo nuestro espacio, en blanco, todos nuestros espacios, que tenemos en silla, y lo vamos a rellenar, así, este lo vamos a hacer, paso a paso, porque hay, o sea, en la elaboración, hay unos pasos, que son diferentes, a este, hasta llegar arriba, y llegamos arriba, ok, aquí, alamos nuestro hilo, y apretamos, ahora yo voy a cortar, ese es el suelo de hilo, que está ahí, para que no me entorpe, o no me moleste, lo corté, ahora, fíjense bien, lo que vamos a hacer, en vez de tomar una mosa silla, miren, en vez de tomar una mosa silla, yo voy a pasarme, mi hilo, sin tomar nada, y voy a pasar mi hilo así, de esta forma, eso es lo que vamos a hacer, miren, así, ahora, si vamos a tomar otra mosa silla, y vamos a seguir rellenando, todos los espacios en blanco, hasta llegar, miren, como les comenté, todos los pasos son repetidos, y vamos a seguir rellenando, esto lo puede, si quieren, pueden hacer el lazo mucho más grande, simplemente tienen que agregar más mosa sillas, si quieren hacer un lazo más grande, porque todos los pasos son repetidos, todos, repetimos los pasos, ahora, miren, entramos, ven, alamos, y nos devolvemos, por la mosa silla, ven, sin tomar mosa silla, sin tomar ninguna mosa silla, nos devolvemos por la mosa silla, así, hacia arriba, y, seguimos peyoteando, ahora, yo le voy a dar vuelta a esto, miren, es lo mismo, simplemente para que se me haga más cómodo, le vamos a ir dando vuelta, bueno, las que tienen experiencia con el peyote, me van a entender perfectamente, estos pasos se van a repetir, hasta que completemos, nuestra primera fase, de la forma, porque se forma como en forma de una hoja, ven, llegamos, entonces, volvemos, hacemos esto, pasamos, sin tomar mosa silla, y eso, lo vamos a repetir, así, así, otra vez, que estoy apretando, me paso, otra me devuelvo, en la mosa silla, me devolví, y ahora, tomo otra mosa silla, para que no se siga, quedando con el hilo, miren, como ustedes pueden ver, miren, si ustedes cuentan, miren, aquí nos faltan, una, dos, y tres mosa silla, ven, que es como completando, las cosas que nos faltan, entonces, ahora, otra vez, de nuevo, me paso por esta mosa silla, sin tomar ninguna, ahora, tomamos una, y rellenamos los espacios, tejido, así, así, vuelvo a devolverme, no me vuelvo, como le dije, todos los espacios, son repetidos, ok, ya estoy corrupando, las últimas dos, que me faltan, ven, ahora, me devuelvo otra vez, y, me entrañé esta mosa silla, que me falta solamente una, miren, ya la primera parte, de nuestro lazo, ya está completada, entonces, ahora, lo que voy a hacer es, cuando vayan a trabajar, y esto, por favor, trabajan con, con hilo, del mismo color, de la mosa silla, siempre se ve dicho, para, para que no se le vean, el hilo, entonces, miren, como aquí, me tengo que devolver, yo me voy a devolver, miren, el hilo, siempre le va a marcar, por donde se tienen que devolver, miren, yo me voy a devolver, hacia, hacia este lado, pulsando las mosa sillas, así, y voy a recorrer, todas las mosa sillas, vamos a recorrer todas, miren, ven, le doy un pequeño giro, para poderme, para poderme acomodar, y llegar hasta aquí arriba, ok, seguimos, hasta llegar aquí arriba, así, así, ahora, yo me voy a pasar, miren, ven, ya recorremos, todas las mosa sillas, no valen mucho, solamente un poquito, no valen, aquí, en esa parte, cuando ustedes recorran esto, no valen, no valen mucho, yo me voy a pasar a esta mosa silla, y vamos a seguir, haciendo lo mismo, ven, lo pasamos al otro lado, y la misma secuencia, seguimos rellenando los espacios, haciendo la misma secuencia, y la misma secuencia, lo devolvemos, así, y rellenamos los espacios en blanco, y volvemos, es lo mismo, el mismo paso que hicimos aquí, se va a repetir aquí, chicas, yo voy a adelantar un poquito, para que el video no se haga muy extenso, recuerden lo que les dije, de suscribirse al canal, darle dedito a la campanita, para que YouTube, te mande las notificaciones, de cada video que hagamos, y así también coopera con el canal, para que el canal siga creciendo, bueno chicas, pues yo lo voy, yo voy a adelantar un poco, yo espero que ustedes sigan, y me manden todas sus fotos, 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 bien chicas, miren, ya terminamos, ahora, ¿ven donde sale nuestro hilo? Ahora, nuestro hilo puede salir, de este lado, y podemos seguir, a sellar, no importa, porque ya es ya nuestro nuestro rombo ya está terminado para darle la cortecita y así entonces ahora yo me voy a pasar para este lado porque no importa por donde te pasen porque simplemente lo que vamos a hacer es a coserlo ahora y me voy a dirigir hacia esta parte de abajo recogro todas las mocecillas recuerden no apretar mucho no alargó mucho cuando estemos en esta parte y me voy a colocar así ahora yo le vamos a hacer así para que el flojo un poquito lo vamos a doblar así de esta forma y vamos a hacer esto mire yo voy a entrar mi aguja en el hilo en ese hilo y voy a dar varias puntadas así de esta forma hasta que el quede totalmente unido con el otro extremo si se pasa por dentro de la mocecillas no hay ningún problema aquí como ya está unido miren yo no quiero puncharme yo le voy a dar un pequeño rematito aquí ven listo miren se forma el lacito se hace en dos partes entonces ahora miren miren qué lindo está formado nuestro lazo yo voy a tomar mi otra parte que está aquí de este lado vamos a ponerlo así y miren yo tengo el otro lado aquí lo que vamos a hacer es unirlo unirlo como bueno lo vamos a unir no hemos cortado en el proceso de hilo todavía y yo lo voy a unir con estas mocecillas que tengo aquí así ven voy a entrarme por las mocecillas así ven con la otra mocecillas que está aquí y tomo esta ven así ¿ustedes han jugado tetris alguna vez? prácticamente cuando trabajamos como nos hacía para unirla es como si jugáramos el juego de tetris ¿de acuerdo? así entonces ahora me dirijo hacia la otra y hacemos lo mismo listo ven ahora si gusta nos podemos ir a la parte de atrás miren esta es la parte de atrás nos centramos en esta mocecillas y tomamos la otra también para que nuestro trabajo quede mucho mayor consistencia quede mucho mejor ok y hacemos lo mismo lo mismo que hicimos en la parte de delante lo hacemos en la parte de atrás ven listo ahora yo le voy a dar un pequeño nudito un rematito a esto entre a una mocecillas cualquiera verdad y así y yo voy a entrarme aquí y voy a hacer un pequeño remate entonces pueden hacer su remate su nudito por donde quieran bien apretadito ok listo ya nuestro nuestro lacito está hecho miren que fácil de hacer y muy divertido también entonces ahora yo voy a cortar ese exceso de hilo y con este mismo hilo que tengo aquí de la yarda que tomé para hacer esto yo voy a hacer esta cosita que está aquí esta pequeña corredita sí porque todo se hace trabajar con esto hacer esto todo tiene que hacerse paso por paso individual yo voy a cortar yo voy a cortar mi exceso de hilo y vamos a ponerle mocecillas doradas para que le dé un poco de luz y lo decoro un poquito y a esto que vamos a hacer aquí vamos a tomar cuatro mocecillas no vamos a poner el cristal y vamos a tomar cuatro mocecillas esta vez ya no voy a poner el cristal vamos a tomar cuatro mocecillas la vamos a pasar por dos pasamos por dos y tiene que quedarnos algo así así no queda entonces yo lo voy a hacer llevar hasta abajo un chin para hacerle dos nuditos otra vez me voy a pasar por esas dos hago el pequeño nudito ok para asegurarlo ahora voy a subir otra vez nuevamente por las dos que puse bien chicas tomamos dos mocecillas y lo pasamos por la que está debajo así pasando las dos mocecillas tomamos dos mocecillas y hacemos esto ¿ven? otra vez lo pasamos por estas dos así tomamos dos mocecillas más recuerden que estamos trabajando con las mocecillas del número 11 ¿ven? así volvemos y tomamos subimos por las dos que pusimos anteriormente tomamos dos otra vez así de esta forma hasta hasta que tengamos el tamaño suficiente para poner nuestro adorno ¿lo ven? entonces vamos a seguir siempre apretando un poquito que no tiene que salir de la cámara así tomando dos mocecillas más entonces subimos a esas dos los mocecillas vamos a seguir y ahora vamos a medir otra vez para saber cuánto nos faltan vamos a cortar ese exceso de hilo que está ahí entonces vamos a medir otra vez y está listo entonces lo que vamos a hacer es nuestro hilo sale de esta parte de este lado así en el hilo sale de este lado lo ven tengo que hacerlo así para que se me haga más cómodo miren entonces lo que tenemos que hacer es entrar por las dos no sé si ya que pusimos al principio hacemos esto repasamos apretamos yo no voy a pasar por esta por la que está aquí lo que tenemos que hacer es apretar y seguir cruzando las mochas sillas así seguimos apretando y pasamos por esta hora miren ven ven que lindo miren y miren todavía no queda ahí no entonces ahora miren esta es nuestra base se acuerdan entonces miren recuerden lo que yo le dije del hilo que dejen un piquito aquí para que sepan donde ustedes hicieron el sisal entonces yo voy a poner si gustan pueden usar pegamento para pegar si gustan pueden usarlo como yo voy a hacer ahora y también si gustan pueden usar pegamento lo que vamos a hacer es que vamos a pasar por dentro de la moza silla así si así mismo claro está sin apretar mucho para que el trabajo se vea bonito podemos también pasarlas por dentro de la moza silla yo voy a hacer esto pasarnos por esta y vamos a coserlo dando puntadas hasta que nosotros hasta que nosotros veamos que nuestro trabajo quedó firme quedó bonito delicado así miren no importa que el que pase por el lazo volvemos y así sucesivamente vamos a pasar por todo del extremo a veces se me hará un poco un poco difícil pero le buscamos la puerta y lo vamos manejando y es como le dije también si no quieren coger mucha lucha lo que pueden hacer es ponerle pegamento y también se le puede pegar pegamento bueno chicas eso ha sido todo yo espero que este vídeo le guste que lo puedan hacer que me envíen sus creaciones y sus diseños me imagino que lo van a hacer en muchos colores a la que le gustan los anillos ya saben chicas a cuidarse quedémonos en casa suscríbanse al canal siganme en nuestras redes como el rincón de rosy bienvenidas sean las nuevas suscriptoras chicas de la comunidad un beso un abrazo fuerte a todas ya saben chicas suscríbanse para que así apoyen el canal y youtube también le manden las notificaciones de lo que nosotros publicamos entonces yo voy a bajar hacia la parte de abajo que voy a hacer cuando suba aquí hasta este extremo yo me voy a pasar por estas mozasillas así bien y vamos a hacer otro pequeño nudito aquí listo listo y ya nuestro anillo está hecho ahora lo que voy a hacer es cortar el recenso tomamos una encendedora quemamos y voilà nuestro anillo fabuloso está listo ven que bello miren que lindo chicas nos vemos entonces hasta otra entrega del rincón de rosy ya saben suscríbanse nos vemos pronto espero que este videito le guste y que le guste a todas esas chicas que hagan anillo bye bye